Les presentamos las noticias Capturado por trasladar generador industrial eléctrico sin la documentación respectiva En el puesto de control interinstitucional En el kilómetro 176.8 sector de Badoondo, Chiquimula Policías de la Dipafrón y la SGAIA Detuvieron al hondureño Josué de 37 años Conductor de una plataforma TCA0587 Que en la plataforma transportaba un generador eléctrico marca AdPos-R-PAT De fabricación estadounidense Y al solicitar la documentación respectiva Únicamente presentó la factura y declaración única centroamericana Ducat Donde declaraba como país de fabricación del aparato Honduras En desarrollo 15 allanamientos contra las extorsiones Policías de la Dipanda en coordinación con el Ministerio Público Llevan a cabo 15 allanamientos 11 se realizan en Champerico-Retauleo Y 4 en Mazatenango, Xuchitepec En seguimientos a casos de extorsiones Señalado de femicidio y asesinato en grado de tentativa En la ruta que conduce hacia la aldea tierra colorada San José la Arada Chiquimula Policías de la DEI Consignaron a Rubén de 43 años Acusado de femicidio y asesinato en grado de tentativa Orden de un juez emitida en ese departamento en mayo del 2023 Hombre involucrado en accidente de tránsito Llevaba una pistola robada Policías de la Comisaría 31 Que asistieron a José de 26 años Luego de verse involucrado en un accidente de tránsito En la calzada Jerusalén Tiquizate-Escuintla Y al ser trasladado a un centro asistencial Los policías se percataron Que dentro de sus partes íntimas Llevaba una pistola marca Tizaz calibre 9 milímetros Estableciéndose que dicha arma de fuego Tiene reporte de haber sido robada El 26 de octubre del 2020 En la 22 avenida y Boulevard Vía Deportiva Zona 8 de Misco En otro hecho Edwin de 34 años Presuntamente bajo efectos de licor Fue detenido En Zanzare el progreso Porque a bordo de un pick-up De color plateado Marca Isuzu llevaba Una pistola marca Taurus Calibre 9 milímetros Estas fueron las noticias de hoy martes 24 de septiembre Por Isabelete TV Y Radio Fake Low Reportó Orlando Ramírez ¡Gracias! 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 C Kurk